La mayoría de los bienes comunes definimos los bienes comunitarios, que todos podemos usar, especialmente, digamos, bienes comunes, sería madre tierra, medio ambiente, protección, digamos, de área. Nosotros en Bolivia tenemos como bienes comunes todo lo que es la fauna, la floresta, más que todo, esos bienes comunes, pero de la comunidad. Mira, nosotros en Bolivia la forma de lucha ha sido siempre tratando de proteger, no contaminar el medio ambiente, no con la minería, no con mucho la depredación de que han hecho objetos los bosques bolivianos por empresarios, ¿no? Que a ellos no les interesa, lo que les interesa es casi destruir el medio ambiente. Entonces nosotros hemos hecho una lucha donde hemos recuperado, digamos, áreas que son de bienes comunes. Hoy en día las comunidades tienen que cuidar, velar como un patrimonio, o cuidar más que todo el ecosistema, la madre tierra y todo lo que es variedad de animales que habitan en ese medio ambiente que es el bosque. La lucha siempre va a ser continua porque nosotros aquí, los países vecinos, o sea, Latinoamérica, siempre vamos a tener que pelear porque toda la vida muchos de nuestros países tenemos minería bajo tierra, tenemos petróleo, tenemos el gas y siempre las empresas van a tratar, ¿no?, de querer sacar, pero eso es realidad, a veces contamina los ríos, mueren los peces, contamina la vida también de las personas, de los que vivimos dentro de las comunidades, dentro del marco de ellos, porque sabemos que vivimos con ellos también, ¿no? Pero entonces eso contamina y esa es una lucha permanente. Yo creo que en mi país, por ejemplo, muchos de las tierras han sido dadas, digamos, a los originarios campesinos, indígenas, y ya tienen área definida, determinada, que ya ellos lo protegen y lo cuidan. Gracias. 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 Gracias.